Tú siempre has tenido como una vaina a Adolfo Lora. ¿Cuál es el maldito show? Esto estamos dando círculo, estamos dando vuelta en círculo, no vamos a llegar a ningún lado. Aparecen gente nueva todos los días haciendo un podcast, haciendo una farándula, una cosa que yo no sé quién tú eres. Yo siento que la generación de ahora ha aprendido, en su mayoría, lo que es un chiste y lo que es un insulto y lo que es un comentario racista y lo que es un comentario que simplemente te degrada. Este episodio de Cultura Podcast llega a ustedes gracias a Ron Barceló, el ron oscuro más exportado del mundo, representando en más de 80 países el sabor y la cultura dominicana. Bienvenido en el episodio de Cultura Podcast. Hoy tenemos una persona que ha sido difícil conseguirla para que venga al podcast, pero por fin se digna a hacer presencia en Cultura Podcast. ¿Qué es lo que es, Fruby? ¿Qué es lo que es, babá? ¿Cómo estás? Tranquilo. Qué bueno. Mira, yo te estoy invitando desde hace tiempo porque recuerdo que te contacté una vez. Me dijiste, ah, yo no vivo aquí, en RD. Está heavy, está difícil. Pero te vi en Isle of Light y yo de seguro es un compromiso comercial. Una vaina así. Para que tú sepas, yo estaba hablando con la agencia en ese tiempo cuando te contrataron. Sí. Con la agencia que te contactó, recuerdo. Yo estaba en ese meeting. ¿En serio? Sí, porque ellos tenían un plan. No sé si lo puedo decir, pero ya pasó, whatever. Ellos estaban planeando hacer una mierda de NFT, una mierda y una vaina. Ajá. Ah, sí, tenemos a Fruby, van. Y tú lo hiciste. Y yo llamé, la bajó RD. Y después me di cuenta que tú estabas... Porque tú hacía streaming. Sí, yo hacía streaming. Según recuerda, fue en Twitch. Sí, yo hacía streaming en Twitch. En Twitch. Y lo sacaba por YouTube. Exacto. Sí, exacto. Entonces, noté el cambio como que ahora tú estás full time en YouTube. Full YouTube, sí. Creando contenido investigativo, en cierta manera. Ajá. ¿Cómo fue que empezó tu proceso de YouTube? ¿Y desde qué año fue que tú empezaste? Ok. Bueno, sí, exacto. Tenemos desde hace mucho cayendo en atrás con esta vaina de la entrevista, del podcast. Porque cuando tú me primero me buscaste, yo estaba en la universidad, que fue donde yo empecé a crear contenido, que fue en el 2017. Cuando empiezo la carrera, ahí mismo empiezo el canal. Entonces, yo estaba allá los primeros cuatro años, ¿verdad? Entonces, pero volví para acá. Tengo como siete años creando contenido. Esa vaina vuela, güey. Vuela, vuela. Y entonces, yo, ¿sabes? Yo comencé hablando como de temas de República Dominicana o contra Estados Unidos, bla, bla, bla. Como cositas así, como temas más grandes. Hasta que empecé a comentar, creador de contenido puntuales, empecé con Adolfo Lora y me fui como por ahí. Porque eso no lo hacía nadie en República Dominicana en ese tiempo. No creo que lo hagan todavía, pero es un contenido que se utiliza mucho en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, quedé con el comentario, ¿verdad? Entonces, nada. Después de ahí, tú sabes, yo seguí en esa vuelta hasta que últimamente ya, entonces me estoy enfocando, sacé una serie que se llamaba ¿Qué pasó con? Que era básicamente respondiendo qué pasó con personas o cosas. Y eso es un contenido muy investigativo, como tú dices. Y nada, loco, ahora básicamente sigo como lo mismo, comentando y eso. Pero estás más activo. Estoy más activo porque eso es lo que demanda el internet, tú sabes. La edición, por ejemplo. Siempre hay que sacrificar algo. Exacto. Yo lo que sacrifiqué en esta vuelta es la edición. Yo ahora hago una edición mucho más sencilla. Pero estoy tratando de sacar de dos a tres videos a la semana, que es mucho más de lo que yo sacaba. Tú te enfocaste más en el contenido más que la visual per se. Sí, viejo, porque uno tiene que ir adaptándose. Yo veía que en internet, o sea, hay gente que saca, o sea, por ejemplo, los podcasts. Es fácil en el sentido de que tú te sientas y tú puedes sacar saco de clips y no tiene una edición. Y tú sabes, como que cortes y ya, y zooms. Ya te ha ponchado. Entonces yo lo que dije fue, concho, le digo, ¿cómo yo puedo competir con esto? Si a mí me toma, o a mi editor le toma una semana editarme un video así bien editado, no me sale rentable. Pero tú tienes editor reciente, porque yo recuerdo que tú posteaste, si mal no recuerdo una vez. Dije, estoy buscando un editor. Sí. Y una media competencia. Yo tengo como, bueno, desde diciembre con un editor. Antes de eso, yo tuve un tiempo con un editor también, pero casi toda mi vida en YouTube he sido yo que edito todo. ¿En qué tú editas? Empecé en, yo empecé en Sony Vegas Pro. Diablo. Sí, esa porquería. Después me fui para Premiere, duró muchísimos años Premiere, y ahora estoy en Da Vinci. ¿Tú estás en Da Vinci? Sí, loco. Atención, editores de aquí. El final. ¿Cómo demonios tú editas? El final. O sea, te voy a ser sincero. Aquí, cuando editan los podcasts, como es con arte, mi mierda, y van a hablar de Magic, o sea que Da Vinci y Da Vinci y Da Vinci. Da Vinci a la vuelta. Ellos me dan el archivo, me tienen un archivo de Blas Maggi, que está editado, el maldito podcast. Yo puedo cambiar la mierda. Y me dicen los tigres par de veces, y que, uh, en Da Vinci, Da Vinci a la vuelta. Y yo, nada, me van a el maldito Da Vinci y soltaron Premiere. Sí. Yo no encuentro pie con bola con este maldito. Yo no, yo no encuentro. Loco, es el final. Los gráficos, la mil, es como diablo que ustedes lo hacen. No, men, yo como que me acostumbré, porque eso, yo no uso tanto, tampoco, tanto gráficos, ni tanta cosa. Pero, viejo, es el final. O sea, por ejemplo, para tú hacer un zooming in en Premiere, tú tienes que poner los keyframes de un lado, los keyframes de los otros. Aquí tú le das un botón y ya. ¿Es verdad? Sí, tú le das un botón y se hace zoom y ya. Y es como que, viejo, o sea, es mil veces más fácil y está mucho mejor optimizado, corre mil veces mejor. Y Mac en Mac, que es donde yo edito. Yo desde que me compré mi Mac, no he vuelto a tocar la PC para edición. ¿Y por qué no Final Cut, como hace mucha gente? No, es que nunca lo he usado. No. No, nunca lo. Tú vas a hacer de nuevo que yo bajé Da Vinci. Yo creo que lo tengo instalado y lo tengo ahí porque sí. Logo full, a mí me tomó un par de intentos. Instalaciones, instalaciones, y después, hasta que le cogí el piso. Porque yo estaba tratando, por ejemplo, a mí me editaron un podcast aquí, ¿verdad? y había una de las cámaras, ya viene ponchado, ¿verdad? Cortado, y había una de las cámaras que yo quería como moverla, centralizarla, ¿verdad? Yo no encontré manera ni forma de que él centralizara el source file para que todos los cortes se hubieran centralizado. Para que todo se corte, ok. Y en Premiere sí pude hacerlo. Sí, en Premiere se hace. Sí, en Premiere se hace. Yo como que dije, hasta le pregunté al pana de aquí, uno que trabajaba aquí, le digo, ¿cómo que se ha ido? Que dale un botón, bueno, no se hace, bueno, nada, para adelante. Y yo, mierda. Yo creo que eso a Premiere le gana en el sentido de los source files, porque por ejemplo, en Premiere yo podía editar el color en el source file y se cambiaba en todito. Y se cambiaba en todito. Aquí, por ejemplo, la coloración yo no entiendo muy bien, o sea, yo como que selecciono los clips y después, no, le tiro un adjustment layer arriba y ya. Tú sabes, que es capaz. Para todos los cortes. Ajá, pero es lo mismo porque yo no tengo un corte, pero sí, en eso Premiere yo creo que es mejor, pero después de ahí. Entonces, esa investigación que tú haces, por ejemplo, que vemos los videos que tú estás lanzando desde hace un tiempo para acá, ¿quién que hace la investigación? Yo, yo mismo. ¿Tú mismo? Sí. O sea, en tu tiempo, tú te sientes, investigas, contactas. exacto, exacto. Pero tú eres, por ejemplo, lo que publica, por ejemplo, hay tipos de creadores de contenido que te crean un contenido al momento, es decir, lo grabas el lunes, sale el martes. Pero hay unos creadores de contenido que te graban en enero una información, pero el video sale en marzo. Sí, 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 o sea, tú lo haces así o tú eres de que esta semana voy a hablar de, yo qué sé, de fulano de tal, tú esa semana es el video que va a salir y lo que llegue, tú lo haces el video así o tú lo vas guardando hasta que consiga toda la información. Ok, buena pregunta, verdad. La vida entera, yo era a lo loco, porque era yo solo, siempre, en todo, en todos los aspectos. Era lo loco, cuando, incluso cuando me diera la gana. Después, ya, como en septiembre, octubre del año pasado, muy reciente, me empecé como, ok, me puse para eso, porque realmente lo que me edita la red social ahora es organización y tener contenido calendarizado. Entonces, por eso fue que yo empecé la serie de ¿Qué pasó con? porque era un contenido que yo podía escribir, no era algo, yo porque yo siempre comentaba cosas del momento, pero tengo que esperar que salga algo del momento que me interese, si no sale, no saco contenido y eso no podía ser. Entonces, nada, yo empecé a hacer eso, a escribirlo, de antemano, y lo grababa con antelación y eso. Pero, dejé esa serie, ¿por qué? Porque, si tú te fijas, esa serie era con el abrigo Mamey, ahora lo que yo estoy sacando es con el abrigo Azul. Entonces, yo con mi editor no manejábamos en video Azul, video Mamey. Él editaba los Mamey, yo editaba los Azules. Los Azules, solo de ahora, que son fáciles de editar. ¿Qué pasa? Con el tiempo que tengo, en el trabajo que estoy, no puedo seguir editando eso. Entonces, dijimos, ok, vamos a cancelar la serie de ¿Qué pasó con la Mamey? Y tú editas los Azules. Ok. ¿Qué pasa acá? Dos o tres videos de eso, porque no me sirve de nada tener editando un video una semana entera. O sea, no me salía factible. Entonces, a lo que voy es, volví a escribir, viejo, el día antes y sacarlo el mismo día. O sea, yo le grabo hoy, en la mañana, y le digo al editor, viejo, ahí estoy haciendo el video y se sube ese mismo día. Ok, ¿cómo tú manejas la parte de lo que tú dices frente a cámara? ¿Tú utilizas un promter o es, como yo veo mucha gente que es de ideas? O sea, tiene apuntado cosas, pointers, pointers, pero es con guión. Tú tienes un promter. Sí, mira, con la serie, ¿qué pasó con? Que era como más formalizado. Eso yo tenía un guión más escritorado, pero lo que yo siempre he hecho es bullet points. Eso es lo que a mí me funciona. O sea, yo tengo un script en Google Docs donde yo escribo toda la información como que tal cosa y voy poniendo subsecciones o imágenes que me ayudan, screenshots, que eso también lo usa el editor para ponerlo en el video. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo tengo los bullet points en mi laptop, aquí, y la cámara aquí, y yo leo, y voy viendo y voy hablando. Y por ejemplo, cuando tú agregaste el editor, porque yo sé que me imagino que tú editabas tu video al inicio. Sí. O sea, te lo pregunto yo que soy difícil de ceder. Yo creo que todo el que edita video en un proyecto se le dificulta cedérselo a alguien y que la visión que tú muestras a través de YouTube o cualquier plataforma quede como tú te lo imaginas. Para ser el caso, por ejemplo, de Santiago Matías que decía, yo editaba mi video, salía en el emisor de radio, yo mismo lo editaba, pero cuando llegaron gente que me ayudaba, es complicado. Igual yo. ¿Te pasó lo mismo? ¿O tú soltaste? No, me pasó, me pasó con este editor 100%. Un saludo a Toby. Pero, al final del día, él estaba muy dispuesto a trabajar y a aprender y a llegarle. Y uno tiene que estar dispuesto a tener un par de videos que no van a quedar como tú quieres. Porque uno, al final del día, a menos que tú tengas el privilegio de tú poder tener uno video ya calendarizado y que en ese tiempo tú vayas practicando con él para que quede perfecto. pero en mi caso, fue como que, hey, mira, aquí está el video y yo le fui cayendo atrás, cayendo atrás a cada vez y yo era muy piqui con la cosa, como que, ok, cambia esto aquí, ponga esto aquí. Yo le explicaba por qué, porque no es decirle, cambia esto aquí, ponga esto aquí, no es decirle, mira, tú pones esto aquí y esto aquí porque hace más suspenso, tiene más sentido, bla, 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 y él me decía, sí, entiendo, y ya después de ahí, viejo, o sea, él le dio para allá. Ya le dio y funciona bien. funciona súper bien. Ya tú te acuestas, duermes tranquilo y ese video, quizá tenga minúsculas cosas literalmente, o sea, yo se lo mando en la mañana, él me manda la primera versión como a las seis y media, siete, yo le mando un par de arreglitos sencillos y ya a las ocho o nueve se va subiendo el video. Oh, soy más práctico ahora con un editor, o sea, te lo digo porque yo todavía edito mis videos, en gran parte, no por el hecho de que yo no pueda tener otra persona, pero me pasa lo mismo de yo decir que no le va a llegar porque he intentado con gente, o sea, porque esto de los medios digitales, la creación de contenido, a veces la gente entiende que hay editores que son cortadores, chapeadores, como que cortan, pa, 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 ya lo puse, pero la gente no entiende que todo tiene que tener una narrativa, a veces hay gente que te hace unos cortes, por ejemplo, para las redes sociales que como, todo tiene que tener una narrativa, una idea tiene que salir de esto, o una intención aquel que lo va a ver, pero hay gente que simplemente, ah, ella dijo esto, dijo lo otro, lo corté, lo pegué, y lo puse ahí, pero ¿dónde está la intención? ¿Qué fue lo que ella dijo al final? 100%, pero tú sabes que yo he aprendido que muchas veces el problema es de nosotros que sabemos eso, muchas veces, incluso el público que lo consume, no le importa una mierda, ¿tú crees? Yo lo sé, porque tuve clips y tuve videos en internet de creadores de contenido que suben vainas que no tienen nada de sentido, yo, bueno, no voy a poner nada de ese nombre, pero, y es como que, y funciona, y cajalan cientos de miles de videos y tú dices, entonces, ¿para qué coño yo me estoy estresando con que haga sentido? No, pero depende también del tema, porque por ejemplo, y el target que tú, o lo que estás en tu moneado, porque en el tuyo, yo te apuesto a ti que si es un corte para las redes, por ejemplo, no puede ser simplemente un intro, mitad dijiste algo y se quedó ahí, tiene que mandar alguna emoción de que a mí me interese ver cuál es la historia de Francesca, era que se llamaba la de One to Three, yo le llego, pero lo que quiero decir es que las redes son tan impredecibles que tú puedes subir un video mal cortado y funcionar y después subir uno que está bien cortado con todo el sentido del mundo y no funciona. Que es lo mismo que pienso con el contenido, a veces yo he tenido gente que dice, no, porque yo quiero comprar una cámara tal que dice, mi hermano agarra un iPhone y habla un disparate. No, porque no lo he editado yo, loco ahorita, eso es lo que te va a hacer viral, eso es lo que va a hacer coger muchos millones de views que a veces, algo súper editado, yo lo edito porque a mí me gusta, ese es mi forma y es mi estilo, pero a veces también una vaina cruda te funciona. Te funciona. En el caso, por ejemplo, yo consumo muchas vainas de fuera y tu contenido a mí me parece, no a ese nivel, pero va por ahí, como yo no sé si te he visto un gana que se llama Coffee Silla. Claro, loco, el mejor de todos. Por si acaso. Él fue gran inspiración para esa serie de ¿Qué pasó con? Yo me imaginé. Yo incluso pensé, yo incluso armé un set con un escritorio y un saco y vaina para irme a decir que full detective copiando full a Coffee Silla. Por eso te lo mencioné, porque cuando yo lo dije, diablo, me recuerda a la vaina de Coffee Silla, que vaina de YouTube, vaina de gente. Sí, pero ese va a cyberpunk, green screen, vaina CGI. Pero que él sacó los otros días, que los otros días lo noté, que me salió en el feed, una vaina de que Boyd Silla, que básicamente... Ajá. Y vi un episodio completo que es básicamente el frente del micrófono, un background negro, hablando popu ahí sin control. Y en una parte del video él dice, yo en un principio pensé, poné un set, una mierda, una vaina, y como que no todo cuadró, y un día dije, déjame grabarlo así. Y yo llevo varios videos y aquí estoy... Y está funcionando súper bien. Está funcionando, o sea, yo no tengo que estar pensando de que el 3D, que la vaina, que el traje, que la mierda. Y por eso yo digo, a veces la gente entiende que como ven ejemplos de otras personas, dicen, no, tú tienes que estar súper editado, una cámara 4K, yo me tengo que estar con luces, agarra un equín en un balcón y tú empiezas a hablar de algo interesante, porque a veces la gente se enfoca más en lo visual que el contenido. Claro, 100%. O sea, y en eso se puede ver incluso reflejado en mi video, loco, yo siempre me enfocaba, porque yo estudié comunicación enfocado en cine, en Wisconsin. Entonces yo siempre tenía esa visual que se vea bien, que se escuche bien, que la luce, que la vaina. Y tuve mis primeros videos, o sea, los primeros 4 o 5 años, loco, son con un fondo trap pensado y la luce y la vaina. Loco, ahora yo me siento en el comedor de mi casa, yo ni luz se uso, yo uso, yo grabo de día y ya, y me pongo mi cámara y ya, y yo no veo con eso. La ventana de atrás tiene una iluminación fuerte, no me importa, yo lo doy para allá. Y ya, loco, y ya, porque yo he aprendido que eso no importa, no importa. Ahora, a mí me gusta que mi cámara se vea bien, pero eso es preferencia personal. Exacto. ¿Te entiendes? Y que a mí me gusta eso. Siempre le pongo el ejemplo de la gente, señores, cuando Carlos Montequio empezó a grabar, era como un maldito iPhone, él lo dice, yo grababa y saltaba de lado y lado y grababa con un iPhone, pero al final, a mí no me importaba que él tenía una mata ahí atrás y que él se movía para los lados, a mí me importaba lo que él estaba presentando en el video. Claro, muchas veces a uno mismo que le importa más que al público. Que al público en general. El público no le importa. En el caso con YouTube, por ejemplo, tú que eres muy vocal, de diferentes figuras, vi ahí un día que le tiraste, por ejemplo, corríame si me equivoco, tú siempre has tirado como una vaina a Adolfo Lora. ¿Cuál es el maldito show? Sí, porque yo no sé, como que conecté y yo dije, ¿qué fue? Tú trabajaste con él, tuvieron un choque de ideas. No, 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 yo nunca, o sea, yo no tenía una cosa con él. Yo en mi primer video comentando en persona fue él, porque los videos que él subía y que a veces él sube, que son como de broma y cosas, como que a mí me parecen como que repugnantes, ¿te entiendes? Como que full, como que no, por las razones que digo en el video, no tengo que estar metiéndome en esa hora. Pero luego, yo nomás subí un otro video hablando de Adolfo Lora, que era, hablando de Adolfo Lora y Matayuvia, que era, no, ah, no, ese fue un tercero, pero antes de eso yo había subido un video justo de ellos dos, que era, que se llamaba como personas que están en el lugar equivocado en el momento correcto, algo así. Y yo hablaba allá más objetivamente de que Adolfo Lora no me parece que es una mala persona per se, como que su contenido para mí no sirve, pero yo creo que él está consciente de eso. O sea, él está consciente de que su contenido no es lo mejor que pudiera ser y no ofrece como calidad. ¿Tú entiendes? Como que en el trasfondo. Yo creo que sí, yo creo que él está claro. Pero lo hace porque le funciona y le trae views o por lo menos lo ha hecho hasta ahora. Pero podemos hacer a comparativo el símil con Carlos Durán. Sí. Porque en cierta manera el contenido que ellos hacen es entretenimiento, diría yo. Yo no dudo que él esté claro que su contenido es una mierda o que él sabe que la gente piensa que su contenido es una mierda, sin embargo, él le funciona. O sea, yo he aprendido que tu contenido puede ser mierda en un sentido, pero tú tienes algún valor, por algún lado tienes valor. Tiene un público. O sea, ya sea porque tiene el público, ya sea por la visión de negocio, ya sea porque se ha logrado mantener relevante por todos estos años. O sea, eso tiene un valor. No deja de ser que los videos para mí son una porquería y están mal editados o whatever, como que son aburridísimos, pero... Que duran una hora ahora. Sí, por eso es, que duran una hora, pero ¿por qué él lo hace? Él no lo hace porque él quiere, él solo lo hace porque YouTube es lo que te pide. Sí, claro. Entonces, como que al final del día ¿de quién es la culpa? Bueno, ni tanto que él pide porque, por ejemplo, si nos vamos a una comparativa, yo, por ejemplo, veo los videos de Mr. Beast que he visto pal y yo digo, vamos ahora para Londres. Él duró un minuto en Londres. Vamos ahora para Chicago. Un minuto en Chicago. Cuando tú vienes el video dura siete minutos. Pero el tigre fue a Londres, a Chicago, a Bangkok, a Tailandia, pero él como que es puntual. Pa, 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 hicimos un minuto, me fui. 100%, y eso es lo que estaba funcionando, pero fíjate ahora en el último, o el penúltimo video que subió Mr. Beast, que es, él repitió la serie de, puse a la edad de uno a cien en una caja, pero esta vez él lo hizo con más tiempo, que duran más. Y él lo hizo con más storytelling porque él se ha dado cuenta que eso es lo que YouTube quiere, video más largo, storytelling, la gente se está cansando de, caca, caca, y estamos aquí, y él se ha ido a la gran parte, Mr. Beast, ha sido a la gran parte de porque la gente está harta de eso. Sí, se está ganando. El contenido, como se le llamaba, el retention editing, que es como editar para mantener la retención de la gente, ya la gente se quemó de eso. Y yo incluso hablé de eso en un video que se llama Mr. Beast me tiene harto, que yo planteaba la idea de que, conchole, ¿qué tan más rápido se puede poner la cosa? La única opción es que la gente se ha harto de eso y quiera un contenido más lento. Y eso es lo que yo estoy ofreciendo, por ejemplo, yo estoy ahí chilling, hablando en mi casa, tranquilo, normal, una vaina más humana porque la gente, una reacción siempre va a traer, o sea, algo siempre va a tener una contrarreacción, ¿tú entiendes? Es así, y en verdad te digo una vez, eso de retention editing, que también seguía un pana que no se dedica, que era el editor de él, yo sigo un pana ahí que le editaba para Mr. Beast y él hace un podcast, quizás por eso el mismo YouTube entiende la parte comercial de que los podcasts, que por eso que yo estoy impulsando ese contenido largo, funciona más en lo comercial porque yo puedo mostrarte más anuncios, eso está muy claro. Pero esa parte de retention editing, yo nunca lo entendí en el sentido de, como él decía en una entrevista que él decía, ¿y qué? Yo no te duro más de cuántos, cinco segundos, diez segundos en una toma. Ajá, yo no tengo que cortar, ya eso no. Porque uno como editor y tú que editas videos, en verdad a veces llega un punto en que la gente cansa, aunque sea un gráfico y tú tienes que meterle. Claro. Para que blinquee, para que mire por otro lado. Porque si yo duro una hora hablando a la misma chachera y no hago un cambio de cámara, tú tienes que tener un tema muy interesante. Ah, no, claro, pero por eso es que existe desde siempre el B-roll o la cosa que se pone por encima, desde siempre, es para eso mismo, para mantener la imagen un poco más entretenida y eso es lo que yo hago cuando yo hablo, yo meto zooms a mi cara y también meto una imagen. Pero ya yo dejé, por ejemplo, tal vez meté, dije que es un vaina 3D en la imagen, y métele un, tú sabes, un preset, una vaina. No, loco, yo te pongo la imagen así, plan. Ya, ahí está. Tú sabes que uno que, por ejemplo, está haciendo todos los videos, uno siempre se deja influenciar de videos de fuera. Hay un pana que yo sigo, no sé si tú lo sigues, se llama Johnny Harris. No sé quién es. Él editaba para una página que se llamaba Box, que ellos hacen videos y vainas de noticias. Y la primera vez que yo lo vi fue una que él hizo para Colombia, para los carteles, cómo hacer la marihuana, y él es como un, él es más periodista que otra cosa. Ok. Y él sacó su canal aparte, como todo el mundo que está en una empresa, siempre se crea su canal aparte, y él es loco con los mapas. Y la parte como él edita, él siempre tiene que meter un mapa. Él tiene el mapa en su estudio. Entonces, él te pone historia, ¿por qué los españoles se robaron América? Sí, se ve el mapa. Y empieza el mapa y él te lo edita y te pone una vaina bacana y una animación, te pone pila de imágenes. Hay un video que él dice de que, cómo Estados Unidos se robó el guineo, la banana, que es la historia de, creo que fue Panamá o Costa Rica, con esta empresa de jugos, Dul, ¿qué se llama? No me acuerdo lo que está. Ellos hacen manzanas ya. Que luego no me acuerdo. Oye esa vaina, dice que es de guineo y vaina. Pero tú lo ves. El tigre te pone una miel, cómo Estados Unidos se robó el canal de Panamá y te da una historia y te busca fotos viejas. Eso está perísimo, loco. Y te pone unos gráficos y él se le explica la forma de edición. Él dice, yo te voy hablando, pero llega un punto en que él lo explica, yo tengo que ponerte una imagen que va de la mano con lo que yo te estoy explicando. 100%. Porque así tengo tu atención. Está bien, yo estoy hablando una hora, pero por lo menos vas a tener un descanso de que algo gráfico yo te estoy mostrando de eso que te estoy hablando. Entonces yo siento que hay algunos creadores de contenido aquí en RD como en la televisión. Antes los muchachos decían, yo quiero ser Freddy Veragoy. ¿Verdad? Yo quiero ser Jochi Santos. Yo quiero ser Corporando de los Santos. Bien. Aquí yo siento que nadie dice, yo quiero ser fulano, y seguir la ética de trabajo y la forma en cómo hacer la cosa. Aquí la gente lo que dice, yo quiero ser influencer. ¿Qué es influencer? Es un buen punto. Conseguir view. Eso es muy buen punto. Conseguir view o subir un video en YouTube. Por eso yo a veces he dicho, cuando me dicen que sacaron un podcast que ya es un cliché que dice, otro podcast. Sí, ajá. Yo siempre digo a los mismos muchachos que tuve un debate con Matayubi y Mañón que le dije, oye, puede haber mil podcasts. Cuando lleguen a 100 episodios, tú me hablas. Porque cualquiera puede sacar un podcast, cualquiera puede venir a lazo, sentarse, grabó un video. Excelente. Ven ahí, graben. Ahora, que tú lo hagas y tengas otro episodio, no quiere decir que tú vas a tener 100. Sí. Van y vienen. Entonces, ¿cómo yo funciono? Yo digo, yo tengo una guía, ya yo sé. Yo soy de la gente que seguía a Casey Neistat cuando estaba en los tiempos de hacer blog todos los malditos días. Que algún día quisieras esa mierda, pero yo digo, yo no pudiera. Es un bobo. Yo no pudiera, porque a mí, y bueno, no va a cambiar a tangente, pero, sí, ¿qué es lo que estaba diciendo? Casey Neistat. Sí, sí, sí. Bueno, full, whatever. Lo que te quiero decir es, bueno, con eso de Casey Neistat, es un ejemplo de los daily blogs. A mí no me gustaría, porque a mí me gusta separar mucho mi vida personal del contenido. Y eso es muy importante para mí, porque yo siento que, que si no, yo no puedo ser fruvi la vida entera. O sea, en mi vida de día a día, ¿tú entiendes? Yo necesito darle tiempo a mi persona mía. Tú tienes esa ética de tú dividir lo que eres tú en lo personal con lo que tu contenido. Eso es lo más importante que yo he aprendido haciendo contenido. Eso es lo más importante. O sea, no digas que, que si buscas temas, lo más importante es saber tener una vida fuera del contenido. Pero, por ejemplo, que somos en este caso de... Pero eso es para mí. Hay gente que... No, no, claro, pero tú que conoces todos los medios, porque al final, el que está en los medios quiere perdurar. Sí, claro. O sea, no todo el mundo... Sí. Estaba yo viniendo, venía yo de camino para aquí para el podcast y yo siempre veo contenido de mi esposa sequilla, porque dice, tú vas a mí en la aburrida. Y yo, a mí me gusta saber la razón de todo. ¿Por qué diablo el canal de Panamá no era de Panamá? ¿Por qué diablo el guineo ahora tiene semillita y antes no? O sea, yo... Usted tiene que saber la razón de las cosas. Sí, sí, sí. Y yo estaba viendo un video random que le di, y que... Yo no sé si tú conoces un creador que se llamaba Dream, que él estaba vendiendo la cara a tapar que sea Minecraft. Sí, sí, sí. Estaba viendo una mierda de qué pasó con él después que se quitó la máscara. El tigre se fue a la mierda, después a los dos días decidió de que volvía a la maca. Ah, lo acosaron de pedófilo. Exacto. Entonces yo digo, hay que saber toda la base de las cosas. Pero ¿qué pasa? En este medio la gente le encanta mostrar su persona. Tú que, por ejemplo, ve aquí como están los medios de comunicación que hay gente que no quiere perdurar pero simplemente quiere ponerse viral un día. Claro, claro. ¿Qué te parece este contenido que vemos, por ejemplo, de farándula en los medios? Tú que eres muy crítico de las cosas. Ay, men. Si tú supieras, por eso también fue que yo dejé de, tal vez... O sea, lo voy a seguir haciendo en temas de aquí y gente de aquí porque me di cuenta que yo hacía lo mismo que yo criticaba. O sea, yo criticaba mucho la farándula pero al final del día si estoy comentando a alguien y estoy criticando a alguien eso viene siendo farándula. O sea, tiene un sentido de farándula, ¿no? Como que eso es lo que es la farándula. Talento. Entonces yo decía, men, esto estamos dando círculo, estamos dando vuelta en círculo, no vamos a llegar a ningún lado. Aparecen gente nueva todos los días haciendo un podcast, haciendo una farándula, una cosa que yo no sé quién tú eres. Entonces, es lo que tú vas de perdurar. O sea, por ejemplo, yo sé quién es Carlos Sánchez y Carlos Sánchez ha perdurado en el tiempo como comediante y como persona aquí pero tú no lo ves que tal vez se ha ido. Él se fue, por ejemplo, súper viral con Sabrina. Con Sabrina, yo creo que se fue la última vez que él se fue viral, viral, viral. Con Sabrina Gómez que ahí fue que Sabrina se fue viral y después de ahí fue que ella arrancó con el podcast de los Gómez y toda la vaina. Pero que él ha perdurado y yo siento que la diferencia es esa que él sabe quién él es. O sea, él es un padre, él aprecia más su vida, yo siento, o sea, yo lo conozco pero no he hablado de esto con él, pero yo siento que él aprecia y le da más valor a su vida personal privada que a su vida pública y eso es lo que hace que tú te mantengas cuerdo y vivo porque si tú te vas a que yo quiero ser viral y yo quiero ser frubi y frubi se va a ir viral y vaina y yo quiero dar lo medio, eso no te va a llenar nunca. O sea, tú vas a estar ahí y cuando se vaya, ¿qué queda? Nada. Que es lo que pasa muchas veces que siempre lo he comentado con algunos amigos respecto a esta gente famosa que siempre he dicho wow, tú eres famoso, todo el mundo te reconoce, tú estás generando dinero, tú eres rico, tú eres millonario, pero tú le ves y que fulano se dio una sobredosis como yo. Analiza, yo lo he analizado, yo digo, fulano se dio una sobredosis, se dio un tiro y se mató y yo, ven acá, tú eres famoso, no tienes problemas económicos, tú estás resuelto, tú puedes comprar lo que te dé tu gana porque tú te estás teniendo depresiones y es lo que tú dices, a veces la gente no separa lo personal del trabajo porque te voy a ser sincero, aunque yo tenga yo tenga pasión por esto, yo entiendo que yo no soy esto. Claro, o que yo puedo ser más que esto, yo soy más que esto. Exacto, entonces cuando tú no lo divides, tú te vuelves ese personaje, mañana pusiste un post, le cayó mal a alguien, te mandan a la mierda allá abajo y tú te quedas ahí ahora, ¿quién yo soy? 100%, y eso es con todo, no solo con las redes sociales, eso es con tu trabajo, eso es con tu pareja, eso es con lo que sea, si tú te vuelves una sola cosa y eso te define, eso es tú pones todo tu huevo en una canata, se te va eso y ¿qué pasa? Depresión, porque ¿quién eres tú? ¿Entiendes? Entonces, yo creo, yo ahora mismo me estoy acercando cada vez más a asegurarme de que si Fruvi se va, yo puedo estar tranquilo, ¿tú entiendes? Eso es como que es lo que yo estaba trabajando. El problema de eso, tal vez no subo tanto contenido, tal vez no estoy tan viral, tal vez no estoy tan en el medio, pero yo estoy en un maratón, yo no estoy en una carrera, entonces, yo estoy tranquilo, yo estoy haciendo contenido que me gusta, chilling, tengo mi trabajo, tengo mi novia, tengo mi vida personal, tengo mis hobbies, que nadie sabe, ni van a saber, y ya, loco, y ese, yo estoy feliz, así. Eso que tú dijiste, que la vida es un maratón, no es una carrera, por lo menos esto que hacemos, mucha gente lo ve contrario, la gente tiene ganas, o sea, porque yo entiendo, desde la psiquis humana, yo entiendo el hecho de tuve un tigre, que no tenna, y mañana está viral, y ni que mañana lo entrevistó a la foca, y mañana tiene una promo de tal vaina, y ya tiene 100 mil seguidores, hay que ser sincero, eso atrae a otros hermanos, dice, fulano se está buscando la funda, y yo estoy aquí en el banco de ocho a cinco, ganando 25 mil pesos, lo que es esta máquina, es igual, como yo lo dije una vez, aquí ya no hay pelotero, parece, porque antes la gente decía, veía un pelotero, mierda, firmaba fulano, 20 millones, todo lo que era muy pendiente, eso sí, de verdad, vino la tendencia del dembow, mierda, fulano se metió a dembow cero, se está buscando en los paris, quiero ser dembow cero, ahora vemos la influencia, la gente dice, mierda, pero fulano, posteando fotos media en cuera, está buscando los cuartos, ahora quiero ser OnlyFans, claro, o sea, como que cada generación va cambiando, el deseo que quiere llegar a hacer algo, pero, lo que pocos yo escucho que dicen es, yo quiero perdurar, sí, qué pasaría si mañana, me hicieran el OnlyFans, un ejemplo, qué yo voy a hacer, qué pasaría si mañana, esos 200 mil seguidores, ya no me contrata nadie, ya yo no tengo engagement, qué yo voy a hacer, sí, no, 100%, eso es, ese es el tema, pero lo que pasa también es, y es importante destacar, que yo, por lo menos hablando personalmente, hablo desde el privilegio, de poder, darme el lujo de, darme, de hacerlo a la larga, gozarme la vida, whatever, no sé qué, hay personas que, o sea, es difícil tú venderle la, la movie a alguien que vive en una casa sin aquí, decirle, decirle que no, loco, tienes que tomártelo tranquilo, trabajar, con tiempo, con tiempo, ¿cómo así? loco, yo lo que quiero es salir de aquí, gáname mi cuarto, entonces, es una realidad, y por eso que yo tampoco juzgo a quien haga contenido por hacer dinero, y se quiera ir a la hora y conseguir dinero, pero, como te digo, una cosa te va a traer la otra, ojalá, que tú te puedas pegar, gánate tu cuarto, y mantenete, ojalá, loco, eso es como lo ideal, pero, si tú subes muy rápido, tú no sabes lo que toma, quédate arriba, porque tú llegaste ahora, tú acabas de llegar, entonces, es un balance de cosas, ¿te entiendes? Entonces, eso es mucho en este país, falta de educación, falta de dinero, mucha gente, muchas de las influencers que hacen farándulas ahora, no sé de dónde vienen, pero asumo que no vienen desde un, desde un estrato súper alto, ¿verdad? Se nota. Entonces, entonces, como que viejo, ellos están haciendo lo que tienen que hacer para salir de donde están, y, whatever, tú sabes, pero eso no deja de yo poder criticarte que tú lo estás haciendo una mierda, porque sigues haciendo una mierda, tú no eres de los que socialmente criticas, porque vemos figuras que dicen, no, los medios están mal por esta farándula, por ejemplo, con la farándula, que es la más, que de todo el contenido que yo veo, es como lo más ácido, lo más, sí, leve, lo más, como que, está bien, yo soy pila de, no progre, pero yo soy pila de open mind, tú dices mamá, guau, a mí que me importa, pero como que a veces me resuena, como que yo digo, espérate, pero eso está mal, tú que si le cuero a fulana, a las cinco de la tarde, o a las dos de la tarde, en Radio Nacional, no, claro, tú miras el radio y dices, coño, son las dos, yo estoy buscando a los carajitos en el colegio, ¿me entiendes? Entonces tú no te esperas, que a las dos de la tarde, una gente le diga, cuero a tu maldita madre a alguien, por eso te digo, yo soy pila de open, a mí no me importa, tú haz lo que tú quieras, pero cuando yo veo como ese tipo de situaciones, a mí me choca, más como adulto, quizás a los 20 no me hubiera chocado, ah, que me importa, sí, súper bacano, pero llega un punto en que uno madura y dice, está como mal. Sí, viejo, yo entiendo lo que tú dices 100%, y eso es como un debate que uno siempre tiene, porque por un lado es eso, como que, conchole, lo que te digo, tú estás dando vueltas, nadie le importa, tú no vas a llegar a nada, esto es lo que te es toxicidad, pero por otro lado, tú le estás proveyendo a esta gente, está entreteniendo a gente, y eso es lo que uno tiene que ver, entonces, yo digo, o sea, full, al final del día, como que la gente dice, hay contenido para todo el mundo, si eso no te gusta, no lo oigas y ya, pero, donde nos deja, donde nos deja a lo que queremos criticar a la cosa, ¿entiendes? Como que, tiene que haber un límite, como que no solo porque tú lo tengas que hacer, y yo entiendo que tú lo tengas que hacer para sobrevivir, no deja de hacer que yo no te pueda criticar, lo que estás haciendo, entonces, es un ciclo interminable, yo creo. Pero tú crees que esos ciclos, tú que consumes mucho contenido, desde antes de YouTube, me imagino, y ahora que tú estás creando contenido, ya habiste la evolución de varios tipos de contenido, por ejemplo, yo soy de la gente que entiendo, que yo seguía hace tiempo, allá un tigre que se llamaba Vitaly, sí, Vitaly, súper controversial, Vitaly, en los tiempos de Vitaly, hace tiempo, y otro tigre que es Calvo, se me fue el nombre, ellos hacían bro, se me fue el nombre, que él le dio una vaina psicológica, hizo un evento, una mierda, una droga, yo creo que sé lo que, yo sé, ah, un morenito, un moreno, sí, Ducy, Ducy, una vaina así, una vaina así, el pana, en esos tiempos, yo recuerdo, años atrás, el contenido de broma, era bacano, era duro, yo me recuerdo, eso era lo que estaba reineando en YouTube, pranks, bien, después de ya, casi mierda, llegó a YouTube, heavy, bien, pero yo siento que, 2024, 2023, 2022, 2021, contenido de bromas, como que, no dan la nota, y a qué voy con esto, como que, yo entiendo la parte de la farándula, por ejemplo, aquí, pero yo siento que, todo va evolucionando, o sea, no todo contenido, ni la música es así, no es para siempre, o sea, tú tienes que ir evolucionando, de alguna manera, y no solamente evolucionar, cuando tú veas que el mercado, te está dando dos trompas, que tú dices, bueno, esto ya no funciona, que es lo que está pasando, porque, te digo porque lo menciono, porque yo que vi tu contenido al inicio, y vi el contenido de ahora, tú evolucionaste, yo vi el contenido de Carlos Montecu, al inicio, y el contenido de ahora, él evolucionó, Carlos Durán, igualito evolucionó, pero hay algunos creadores de contenido, que no evolucionan, te digo, y estos muchachos que quizá vean el podcast, los otros que lo vean, por eso siempre he dicho, tú tienes que ver hacia atrás, cómo era el mercado, y luego mirar, hoy en el presente, cómo es, yo los otros días, casualidad de la vida en Twitter, me encontré, el perfil de Jevísimo, ¿te acuerdas de Jevísimo? Sí, claro, yo hice un video, de qué pasó con Jevísimo, míralo ahí, entonces, yo vi, mierda, yo recuerdo que yo hablaba, cuando hacía videos, y mierda, ¿y qué pasó con él? Entra a su canal, entra a su internet, le di un maldito estoqueo del diablo, y yo inquieto, él sigue creando su contenido, lo mismo, pero no tiene el mismo arraigo, que tenía en ese tiempo, para nada, entonces, ahí es donde llega la comparativa, de, o tú evolucionas con el contenido, o tú te quedas haciendo, la misma mierda, que tú estás empezando a hacer, el primer día, que es lo que pasa, con mucho contenido de aquí, es verdad, genera cuarto, es verdad, todo el mundo tiene mi atención, sí, pero coño, déjame sacar, dos minutos de los, de los 56, que tengo hablando mierda, y crearte otra cosa, por si mañana, esto se va a la mierda, claro, yo pueda saltar, este lado, que es lo que está pegado ahora, sí, loco, 100%, y con eso tengo que decir, un par de cosas, una es, que todo da vuelta, el contenido que estaba pegado antes, como tú dices, era broma, no sé qué, ahora por ejemplo, o reciente, lo del podcast, el faranduleo y la cosa, el faranduleo siempre te hago en la radio, pero ahora más, porque todo el mundo puede abrir un podcast, y poner una cámara y farandulear, sin embargo, loco, yo siento que, eso tiene que llegar a un final, o sea, puede que no, pero yo entiendo que naturalmente, va a llegar a un final, la gente se va a jartar, y va a empezar a buscar alternativas, que son alternativas, gente que tenga otra cosa, que no sea farándula, sí, por ejemplo, o sea, bueno, o sea, te mentiría si yo no te, si no me menciono a mí, y si no, y si no, y te mentiría también si, si yo, no, no te digo que mi meta, siempre ha sido esperar, no caerle atrás de un tren, sino volverme el tren, o sea, ese es como que lo que yo estaba esperando, si no llega, amén, pero yo estoy en mi línea, haciendo mi vaina, cuando se pegue viejo, la línea de, de comentario, de que sea análisis, comentario y vaina, ya yo estoy ahí, ya yo estoy ahí, y si no me pego, whatever, voy a ser referente, lo que sea, no importa, pero se va a crear gente, porque si me van a seguir a mí, por ejemplo, que yo, yo espero que lo que aprendan de mí, sea como que eso, como que la originalidad, entonces si van a copiar eso, va a salir mucho contenido original, un ejemplo, es un creador de obra joven, que se llama Irving, no sé si tú lo has visto, él hace, él es jovencito, él está pegado con los, con los chamaquitos ahora, y, pero loco, el tigre está haciendo Twitch, está haciendo streaming, está haciendo como un contenido súper, que se parece, que se parece a mí, y el tigre, o sea, me lo ha dicho, que me veía a mí la vaina, y no es por, dámela de nada, pero a mí me alegra saber, que concho, después de siete años, haciendo contenido, por lo menos, hay gente que, ha visto ese esfuerzo, y ha visto, mi manera de pensar, mi manera de trabajar, y ella dice, como que concho, le voy a hacer, voy a hacer algo parecido, y le está funcionando, que es lo mejor de todo, entonces yo espero, que eso siga por ahí, pero loco, si no, o sea, no hay problema, yo no tengo que ver con eso, puede ser cualquier otra cosa, tú entiendes. No, pero en verdad, lo que tú estás haciendo, sí debo decirte, yo que consumo, como dicen, hago zapping, de YouTube, el contenido que tú haces, no lo hace nadie aquí, eso es lo primero, debo de reconocer eso, porque yo, a veces la gente crea contenido, y no analiza el trasfondo, de quién más lo está haciendo, o si algo que aquí, en esta cultura, lo está copiando, porque como tú dices, el podcast, y la gente está haciendo podcast, ninguna novedad, hay gente que es longevo, que si tiene su estatus, ya, mira, tiene muchos episodios, ya bien, y hay gente que está empezando, que lo está haciendo por la moda, pero, en tu caso, yo debo decir, que el contenido que tú haces, y el contenido que hace, por ejemplo, por lo menos lo que yo he notado, Kiss Kella Live, es contenido como, de un nicho, que pocos, han entrado, en República Dominicana, porque el contenido fácil, de yo pararme en una cabina, hablar pupú de alguien, es sencillo, pero tú, síntate, hay que investigar, a dar una información, que quizás tú no conocías, y más de tu cultura, más de un personaje popular, que ahora quizás, no sea trascendente, pero, tú lo viviste, tú lo reconoces, es importante, por eso ese muchacho, que te copió, y por eso te digo siempre, continúa, no me copió, pero que me hace, que hace, se inspiró, se inspiró en ti, es importante, por eso a veces, cuando uno crea contenido, uno puede estar pensando, nada más, de que, yo estoy creando, tengo dos views, tú no sabes, si de los dos views, uno de los que te vio, dijo, yo quiero hacer videos, como este, claro, porque eso es lo que nos va a ayudar, y yo, si ya hace como dos semanas, tomé la decisión, de llevar, una batalla en contra, aunque sea estúpida, una batalla en contra, de ese contenido, que aunque sea basura, genera cuarto, y mucha gente la ve, sigue siendo basura, y va a ser cíclico, yo soy como evangelista, yo estoy preparando, para la nueva camada, de contenido nuevo, que va a venir, porque cuando yo creo contenido, yo trato de hacerlo, un nicho, que nadie ha tratado, full, porque si mañana, yo lo hice un podcast, una vez con dos muchachas, aquí, y yo dije, es fácil yo hacer farándula, y la puse a ella, a pelear, lo puse el corte en Instagram, se fue viral, se pegó pila, y yo, es fácil, yo tenía, tú no te sentiste como realizado, o sea, no te sentiste realizado, como que bárbaro, yo lo considero, sinceramente, yo lo considero, un disparate, yo lo considero, que es una pelea de patio, entre, un grupo de personas, de un circulito, porque si tú me dices, que tú estás peleando con Shakira, porque farándula es, noticias de gente, importante, tú estás peleando con Drake, Shakira, LeBron James, yo lo entiendo, por ejemplo, el pleito de Kendrick con Drake, nadie lo ha comentado aquí, eso es farándula, eso está pirado, y en el mundo entero, todo el mundo está debatiendo eso, pero cuando no me comentan eso, y lo que tú me estás diciendo, no, porque Fruvi es un gay, y él dice, no, Joan es gay, y yo me quedo, loco, o sea, cuál es la farándula, o sea, yo lo que estoy viendo es, dos personas, que no son periodistas de espectáculo, claro, diciéndose chismes, claro, porque por ejemplo, si tú tienes un problema con otra persona, pero es una vaina con base, como que, es un problema como que de verdad tiene peso, tú dices, bárbaro, es interesante, es interesante esta polémica, pero, o sea, por ejemplo, de gente, por ejemplo, el tigre este, que se metió con Fley, que se metió con Menor, como que, o el tigre de Johnny, la bestia, eso fue como que, ¿qué diablos está pasando? esto es algo raro, que tiene un trasfondo, ay, ¿qué diablos está pasando aquí? pero una vaina que no tiene como, que es como, que no tiene profundidad, ¿qué me importa esa mierda? y no es el hecho de que no tiene profundidad, el punto es que lo repiten semanalmente, sí, loco, porque si tú me das algo nuevo, yo lo entiendo, sí, pero cuando tú me repites, no, porque tú te acostaste con fulano, y tú te acostaste con fulana, que se amen las mujeres, que esa es la mayor vergüenza, porque los hombres están como aislados, como que, ah, nosotros no importamos, qué bueno, pero como tú te acostaste con fulano, y yo me acosté con fulano, y tú fuiste una cuero, y tú te vendías por 200 pesos, y me quedé pensando, mira, y lo he dicho muchas veces, la razón por la cual algunas plataformas mueren, es porque no crecen con su público, si yo en el 2000 empezase un contenido, en 2010, que yo tenía 20 cuando empecé a vender, ya yo tengo 30 años, dos hijos, un trabajo, una esposa que me jode, etcétera, 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 solo que tú hacías mi 20, que me parecía chulo, a mis 30, con todas estas responsabilidades, con dos o tres libros que yo leí, con que aprendí inglés, estoy viendo a Jimmy Fallon ahora, no estoy viendo, de extremo a extremo, por ejemplo, mi mentalidad, y mi cultura, cambió, por ende, tú empiezas a ver como esos hoyos, en el contenido, pero esto es estúpido, ahí es donde yo abogo, no es el hecho de que el contenido silba, no silba, jale, es el hecho de que, si empecé a tener el 2007, en el 2024, tú no vas a tener, el mismo pensamiento, y los carajitos que vienen debajo, que quizás en mi tiempo, no daban clase en inglés, pero ahora en el liceo, te dieron clase en inglés, y tu mamá te puso, a cotillas récord, en un curso de inglés, tú vas a ver contenido en inglés, tú vas a descubrir, es en él, por ejemplo, cuando yo descubrí, Saturday Night Live, por ejemplo, con los muchachos, yo empecé a ver la comedia aquí, yo dije, mierda, qué maldito tollo, por el coro, cuando me ponen, digo que el piano es un chocho, loco, qué tollo, pero cuando miro hacia atrás, digo, déjame yo ver un sketch de Freddy, Freddy Veragoico, en los 80, yo me muero de la risa, genial, genial, porque tú notas que por lo menos, hay un guión, hay una vaina, hay un set, loco, lo de la ecuelo también, esa vaina era increíble, loco, increíble, entiendes, entonces, cuando tú abres tu mente, tú la expandes, y tú vienes y comparas aquí, tú dices, pero tú es un disparate, quien se ríe con eso, ahí es donde yo digo, que el contenido va evolucionando, con la cultura, y por eso, no perdura, o tú evolucionas, como va evolucionando la cultura, o tú te quedas atrás, sí, y por eso hay mucha gente que dice, como que no, que a mí me gusta el frubi de antes, no sé qué, pero yo veo mi video de antes, yo me quiero pegar un tiro, tú eres muy ácido, loco, muy ácido, y muy gritón, tú eres como muy freco, así, yo me acuerdo, yo le daba así, vamos arriba, o sea, que tú, loco, así mismo, te lo decías, como que ahora, tú entiendes, ¿por qué cambió entonces? Loco, yo tenía 18 años, yo estaba como que, a mí qué me importa esta gente, yo no tengo que ver contigo, yo le voy a dar para allá, ahora hay muchas más cosas que yo tengo que perder, o sea, yo soy un adulto ya, yo tengo una reputación, yo ya entiendo lo que es una reputación, entiendo que tu trabajo tal vez no es menor que el mío, entiendo lo que yo te puedo estar afectando, diciéndote eso, de esa manera, no que te voy a dejar de criticar, pero tal vez te lo voy a decir de otra manera, pero, pero, ese contenido que yo decía antes, no deja de tener un valor, o sea, era un chamaquito, claro, que estaba dándole todo al garete, con fuego y vaina, eso tenía su valor, yo puedo entender eso, pero tú no puedes esperar que yo con 24, casi 25 años, te haga la misma vaina, imposible, y si lo hago, yo soy un inmaduro, exactamente, o sea, tú puedes ver y decir, ok, Tatoé ha sido, pero yo tenía 18, yo era un chamaquito, por eso es que hay que ver el contexto de la cosa, a veces yo con esa teoría, o con esa cultura que tenemos ahora de cancelar, a la gente, dije, no, en el 2002, yo no estoy muy de acuerdo, digo loco, en el 2002, hay muchos youtubers que dicen que lo han querido atacar por eso, dicen que en el 2002 el tigre hacía, hay un pana, diablo, no me acuerdo el nombre de él, Dawson, Shane Dawson, Shane Dawson, yo consumía a Shane Dawson, cuando él hacía las malditas, los sketches de la tipa, la vaina y la mierda, súper ácido y crudo, el tigre fue emigrando, los otros, recuerdo una vez como que lo querían, pero es que eso es lo que era internet, el internet era eso, exactamente, eso es lo que la gente no entiende, entonces tú mirando para atrás, y tú dices, no, al principio de los 2000, el tigre, un chiste que hizo, racista, blackface, vaina, whatever, en esos tiempos, ese era el contenido, ahora, ¿qué contenido estoy haciendo hoy? No es ese, pues tú no puedes sacarme lo que yo hacía, a los 18, 17, 19, 20, contra, yo que tengo 35, 37, y si me lo sacan en cara, está bien, y uno hace ese responsable, decir, hey señor, en verdad lo que yo estaba ahí, lo que yo hice estaba mal, pero yo lo reconozco, y ya, déjalo ahí, pero no, que te linchen y te cancelen en total, todo depende, pero, pero ese tipo de cosas, de que, yo, yo lo veo caso por caso, yo no tengo una filosofía de que, general de que, no, olvídate, que es malo, no, eso es caso por caso, tú analizas, ok, tú sabes, el Auronplay, los otros días, y el Rubius, y este tigre, y Wismichu, y pila de gente, se metieron en un maldito lío, que si, estaban en un grupo, que, loco, quien no hacía cyberbullying, lo que yo hacía cyberbullying de chiquito, o sea, en el internet, es que eso era lo que, loco, era anonimato, era un chamaquito, tú no entendías lo que tú estabas diciendo, es tan tal, que en los juegos de first person shooter, aunque ellos tenían como 20 y pico de años, pero no importa, el internet, era nuevo, era nuevo el internet, es como, señores, el que juega, el que juega, juego de tiro, hoy, está sano, si, señores, cuando usted jugaba, de que Call of Duty, hace 10 años atrás, a ti te mentaban la ma, y te mandaban a matar, te mandaban a matar, y te decían de todo, esa era la cultura, en ese tiempo, ahora, todo el mundo evolucionado, las mismas plataformas, se dan cuenta, que hacen esos juegos, dicen, mira, antes de que descargue el juego, sea respetuoso, te baneamos, y van así, y la gente ya entendió, eso ya no pasa, por eso te digo, todo va madurando, con su público, y la gente, con el contenido, tiene que entender, que todo va madurando, tú maduraste, yo he madurado, por ejemplo, en este podcast, tú estás aquí, porque yo, en los primeros 70 episodios, era de huevo, y mamá huevo, y vagina, y chúpamela, y que la mujer es trío, y que va, si nos hubiésemos juntado, como tú me dijiste la primera vez, tú hubieses sido, totalmente diferente, totalmente diferente, la gente a veces me escribe, no, porque antes ustedes, estaban más picantes, sí, pero eso fue hace como, 5 años atrás, 7 años atrás, yo no puedo seguir, haciendo ese contenido, similar, porque primero, el público ya no está ahí, por eso hay muchas páginas que mueren, Badabun se murió, BuzzFeed se murió, 500 páginas se han muerto, porque seguían siendo, y que 10 formas de tú hacer un cream pie, ya la gente no tiene esa mierda, claro, y que cazando infieles, ya la gente, los primeros 10 episodios, te lo creo, el 12, ya yo sé que es falso, entonces, hay que seguir moviéndose con el contenido, y con el crecimiento de tu público, porque lo mismo, el mismo diablo, se me fue el nombre, Logan Paul, ese tigre era pila de ácido, tuvo el drama en Japón, él sigue siendo mamáñema, perdón, yo puedo decir, pero, sí, claro, él sigue siendo mamáñema, pero migró, sí, o sea, no, 100%, incluso, ya él se está desapareciendo, y se está metiendo en la lucha libre, claro, que como que, wow, eso a nivel de un punto de marketing, está muy inteligente, porque la lucha libre es un mercado, que es lo que le gusta, al revés, le gusta a la gente que son controversiales, fue smart, pero, el tigre, tú sabes, yo pensé que había cambiado, cuando él sacó su podcast, el, el impulsive, y yo me tiré para el episodio, ah, mira que, pero después me enteré, con lo del scam, de, 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 de lo huevo, de lo huevo, y la vaina que hizo cofisila, y todo tipo de vaina, y como que lo que el tigre sigue siendo un sinvergüenza, eh, pero, no, pero la parte del negocio, yo lo excuso, tú sabes por qué, todo el mundo se está buscando con su maldito NFT, está todo loco, pero, no importa, está bien, pero se está buscando, se está buscando, pero que se responsabilice, está bien, está bien, como que, no, nada justifica que tú hayas escambiado pila de gente, porque, no, el problema está, en que él se pudo ganar todo ese dinero, y él pudo haber creado un producto, aunque sea, pero él no creó nada, o sea, fue como que, él cogió tu dinero y ya, está todo que, yo te doy un NFT, que aunque por lo menos funcione, que el producto funcione, y que vaya a ser una mierda, fue una mierda, tú ganaste tu cual, pero no entregarte nada, si todo eso fue una mierda, él debió entregar el producto, aunque sea una mierda, debió entregarte algo, aunque sea, él no hizo nada, ese fue el punto, entiendes, el problema es las promesas, no cumplidas, porque si te digo, te voy a dar una imagen digital, y eso es lo que te doy, tú perdiste tu dinero, pero el tipo ha sabido salir de todo ese lío, y con Prime, por ejemplo, él ha sabido mantenerse, y por eso te digo, que Prime es otra, otra, otra problema, lo que tiene que sacar de sodio, y vaina, pero si no llevamos eso, Red Bull pasó por eso, y muchas marcas también, full, suelo modificarlo, pero sigue siendo, es como que tú me digas, Festivals de Mr. B, tiene pila de zúcar, que él va a hacer, modifica la fórmula, no entiendo, o sea, cada cosa va mejorando, lo que te estoy diciendo, es que siguen evolucionando, en Impulsive una vez fui, creo que hace dos o tres meses, vi uno entero, y el tigre se mantiene tranquilo, en el maldito podcast, ya él no está haciendo esos vlogs, de locotrón, junto con el hermano, el hermano también se salió de esa vuelta, porque quizás llegó un punto, que tú también llegaste, que yo llegué, hay muchas cosas que yo puedo perder, y en esta cultura en que estamos, de los niños débiles, de la generación de cristales, de estos ñoños, tú sabes que tú dices cualquier cosa, y la gente se pone para ti, yo tengo un tema con eso, es verdad, claro, que tú eres, no te importa, no, no creo que no me importa, yo creo que la generación de cristales, son los viejos, no los jóvenes, tú crees, yo creo que sí, porque, yo siento, o sea, yo no voy a generalizar, hay jóvenes que sí, hay adultos que no, y hay adultos que sí, y hay jóvenes que no, pero, creo que dije lo mismo, pero, lo que te quiero decir, yo siento que la generación de ahora, ha aprendido, en su mayoría, lo que es un chiste, y lo que es un insulto, y lo que es un, un comentario racista, y lo que es un comentario, que te, que simplemente te degrada, tú entiendes, porque, yo, yo amo el humor negro, pero yo amo el humor negro, bien contado, o sea, un buen, buen humor negro, no es que yo te diga, que, ah, que, que el haitiano, whatever, y nada más porque tú dijiste haitiano, y que el chiste es que el haitiano es negro, como que, eso no tiene sentido, tú lo que me estás hablando es una estupidez, entonces, pero cuando tú, ¿por qué digo que el adulto es lo que la generación de quitar? Porque cuando tú lo vas a corregir, a decirle, no, mira, eso no está, ah, quedó para allá, no sé qué, con su vaina, entonces, ellos, ellos se insultan, cuando tú lo tratas de corregir, de cosas, que dicen que están mal, y no aceptan que están mal, y no tratan de aprender ni crecer, hay adultos que no, hay adultos que sí. Pero no será yo adecuarme a tu sensibilidad, lo que tú estás diciendo. Es que no es una sensibilidad, sí, ok, sí, pero qué pasa, le estamos dando una connotación negativa a sensibilidad, como que uno debe de ser sensible hasta cierto punto, o sea, yo entiendo que uno tiene que ser sensible, hasta los sentimientos de la otra persona, pero yo soy de la persona, y siempre lo he dicho, y siempre lo diré, se puede hacer chistes de lo que sea, de lo que sea, de lo que tú quieras, pero todo depende, dónde tú lo digas, cómo tú lo digas, quién lo diga, yo incluso hablé, hice, gracias a Inca, hice una charla, con una gente, hablando de, de la risa, y del trasfondo de la risa, y detrás de los chistes, todo hay un mensaje detrás, todo hay un porqué, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que yo te haga un chiste del 9-11, en Nueva York, el 12 de septiembre del 2001, allá, que yo te haga un chiste aquí, 20 años después, en República Dominicana, en un país que a nadie le importe una mierda, ¿no entiendes? No es lo mismo, entonces, yo tengo que tomar en consideración, cómo esta persona se va a sentir afectada, a quién yo estoy insultando, de quién, o sea, cuál es el, cuál es, de quién yo me estoy riendo, de qué yo me estoy riendo, y eso es un análisis sencillo, no es que uno tiene que estar fundiendo, 24-7, ¿verdad? Que todo tiene que ser complicado, pero sí, pensar un poco más, antes de decir un comentario, o hacer un chiste, que muchas veces no es un chiste. Quizás por eso la comedia aquí, a veces a mí como que me choca, en un aspecto, porque, por ejemplo, yo soy muy fan de Dave Chappell, porque los comedy shows de Dave Chappell, yo no lo veo como un comedy show, yo lo veo como, un storytelling, que él me mete chiste, pero dentro del chiste, ya yo tengo un contexto, de por dónde él iba, o sea, tú me pasas un chiste de trans, claro, si tú me estás haciendo una historia, yo tengo un amigo trans, y me mete el chiste dentro de la historia, está bien, me reí del chiste, pero ya yo estoy entendiendo una historia, detrás del por qué. Y que tú sabes quién es Dave Chappell, y cómo es Dave Chappell, o sea, ya tú sabes que él está en un comedy show, o sea, tú tienes el contexto de todo, entonces, no es, pero por ejemplo, aquí en la televisión, hay un canal, que lo sigue sacando, que tiene un personaje que se llama, que es Papola el acosador, que como que el chiste, el chiste, yo entiendo que sí, sí, que el tigre agarre, y el chiste es que él le agarre el culo a la mujer, en la fila de la banca. Ya sé todo. Ese es el maldito chiste, y como que, ajaja, y qué coño tú le estás enseñando a los niños que están viendo eso en un campo en agua, lo que están aprendiendo es que agarre el culo a la mujer, es divertido y es aceptado, y lo hace lo adulto y está bien. Eso no es un chiste, entonces, lo adulto vienen y me dicen sensible a mí, por decir, o sea, las personas que se ríen de eso, me dicen sensible a mí, pero no que dicen sensible, que eso está mal y punto. Entonces, yo puedo entender cómo hay excepciones, y que esas son las excepciones que se van viral, de gente que exagera una sensibilidad, y se como que, como que cállate la boca, tampoco es así, era un chiste, tú entiendes, yo puedo entender que hay gente que exagera, pero, yo siento que hay más gente, o sea, esa es la minoría, la minoría que no entiende, la mayoría son personas que entienden el trasfondo de la vaina, y entienden que eso está mal y punto, o sea, está mal, tú agarras, o sea, ese contexto, ese video, ese formato como lo hace, está mal. Hay sketches, hay sketches que tú me puedes hacer agarrándole el culo a una mujer, y puedes dar risa, pero que eso es sátira, eso es irónico, tú me lo estás haciendo, por ejemplo, es una mujer que quiere agarrar el culo a un hombre, cómo es la dinámica, o sea, el delivery no es agarrarle a la nalga, exacto, búscale la vuelta, cuál es el chiste, o sea, de quién tú te estás burlando, porque aquí el chiste es ese, pero, si tú me vendes que Papolo el acusador es un tigre, que elegía de la vida, que él es un desgraciado, que tú me, queda claro que Papolo es una mala persona, o whatever, o algo así, como que tiene sentido, pero es como que no, te quiero agarrar el culo y eso da risa. Que lo cual, yo estoy de acuerdo contigo, aquí en RD había unos programas, que gracias, habían, porque lo quitaron, en el 5 específicamente, que eran mujeres que salían semidesnudas, ¿verdad? Lo cual yo no tengo ningún problema, eso tiene su público, pero ahí, por eso yo siempre he dicho, es importante siempre consumir muchas cosas, porque si nos vamos al tiempo pasado, existía petalos, yo de noche me veía a mí petalos, y salían mujeres semidesnudas, era un programa ahí argentino, creo, que daban en el 33, que era publicante a las 11, velo un día, pero te daba un maldito delivery, del maldito chiste, la tipa podía salir en lencería, pero había una historia del personaje, había un delivery, aquí pasó, ¿con qué fue? Diablo, no mentira, era petalos, en bienvenidos, tú sabes de mí, tampoco tú sabes, un show venezolano, de hace muchos años, que era de chistes, con sketches, y en varias ocasiones, mira, hay una presentadora aquí de bienvenidos, que trabaja, la Beba Rojas, que está en el 13, en telemicro, ella trabajaba en bienvenidos, como vaina, y ella salía en ropa interior, y vaina, y cosas así, en lencería, pero habían unos personajes, que fueron icónicos, aquí en RD, que tú veías el maldito chiste, y tú te reías, está bien, salía la tipa en traje de baño, está bien, la tipa salía en lencería, visualmente me llamó la atención, pero el tigre te hacía, un maldito chiste, un sketch, que tú te morías de la risa, entonces a veces aquí, ese contexto de la plebería, es como que el delivery del chiste, es se plebe, claro, y el punto de esto, es decirte como que, mira esta mujer en bikini, que son sexy, y nosotros lo somos, y toda la, si tú te fijas, toda la narrativa, está detrás de hombres, que se están, peleando por la mujer, o que están buscando una mujer, o son mujeres entre ellas, peleándose por un hombre, o peleándose por estupidez, y es como que loco, las mujeres no son así, o sea, que maldita mujer, que te conoces, las mujeres no son así, o sea, uno es una realidad, hay mujeres, hay casos, y hay casos, pero una mujer de verdad, no es así, es una ficción, pero la gente, la vida es real a veces, tú sabes que yo era, lo que pensaba, que los videojuegos, los videojuegos no, la película, y la vaina, todo, te crea cierta influencia, o sea, lo que llamamos, ahora influencer en Instagram, todo te crea una influencia, o sea, obviamente tú quizás, no te vas a influenciar, por tu educación, otro quizás, tampoco te vas a influenciar, por su cultura, pero hay gente que se la cree, que entiende, que yo puedo irme a una parada del metro, que le skeche, y le agarro una naranja a una mujer, y eso está bien, o que yo puedo ver un contenido, donde yo le meto la malla a fulana, y ellos sé que si yo agarro un micrófono, yo tengo la potestad, de meterle la malla a fulana, porque otras ya lo hicieron, por eso no quiere decir que está bien, claro, y no es que tú tienes que velar, por enseñarle a todo el mundo, y educar a las personas, no, tú puedes hacer contenido que tú quieras, pero es que, es desde un principio, y tú, y tú pensas como que, wow, esto lo escribió alguien, lo aprobó alguien, lo grabaron, lo editaron, y lo aprobaron, una televisora nacional de aquí, y nadie piensa, nadie dice que, un pero, nadie pone un pero, y es como que, ¿por qué? o sea, esto está, esto es horrible, no es que tú tienes que estar enseñándole a la gente, que tienes que hacer un canal cristiano, y decirle, pero hay formas inteligentes, claro, hay mil maneras, de tú dar risa de verdad, y tú le puedes agarrar el culo a quien tú quieras, a tal, se la va a hablar, puedes agarrar lo que tú quieras, a quien tú quieras, pero todo depende de cómo tú lo hagas, que sea, para finalizar, tú entiendes que los influencers, y las redes sociales, han creado nuevos rockstars, aquí en República Dominicana, gente que dice, uh, son, uh, el final, loco, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, en cierto sentido, en ciertos públicos, o sea, por ejemplo, o sea, para alguna gente mata lluvia un rockstar, tú sabes, mata lluvia, te quiero pila, loco, para mí no, verdad, pero, Abraham no es un rockstar para ti, porque yo, o sea, pero es que yo no lo idolato, o sea, yo no quiero ser como él, por ejemplo, los rockstars son gente que tú dices, bárbaro, tigre bacana, yo quiero ser como él, ok, tú entiendes, yo siento que él se ha estado descuidando, salió en un video que le dieron dos galletas, como que él no puede estar tan, esa vida de estar discotequeando, y bueno, él y Brian Elton, y todos esos tigres, como que loco, yo vivo en una vida como de rockstar, y hay gente como que lo ve y vaina, pero, y quieren ser eso, pero es un buen punto lo que tú has dicho antes, de que nadie dice como que, tú no oyes, escucha como que yo quiero ser como esta persona, es como que, ah, yo quiero tal vez la vida de influencer, pero es como que ya, o sea, no hay una persona específica que tú quieres ser, porque nadie como que, no sé, es lo que tú hubieras dicho, como que la gente, la gente admira, Sí, pero espérate, hay gente que quiere ser gente, porque por ejemplo, hay gente que quiere ser a los foques, hay gente que quiere ser a Meli Alcántara, sí, pero también, tal vez yo, full, válido, es válido, o sea, si tú lo analizas, hay mucha gente que quiere ser, bullying, quieres un demo, quieren ser roche, hay mucha gente que quiere ser roche, pero, lo que yo siempre he dicho, independientemente del contenido que hagan, sí te lo voy a decir, y es lo que yo he analizado, se ha trabajado, o sea, está bien, tú quieres ser a los foques, está bien, tú quieres ser roche, y está bien, a los foques esto mal, a los foques esto mal, pero, pero, y siempre se la doy, independientemente de lo que sea, lo que digan, de él como persona, como ser humano, whatever, hay que guayar la yuca, o sea, no es simplemente, si yo quiero ser como los foques decía, ahora voy a decir, mental en la malla de todo el mundo, no funciona así, hay una trayectoria, hay un trabajo, hay que madrugar editando, hay que pensar en quién me invitar, hay que pensar que lo que voy a decir, ya metí la pata, como la saco de ahí, para que no me maten, o sea, igual con todas esas figuras que hablan, pila de disparate, hay un trabajo, no se lo voy a desmeritar, igual con el contenido que tú haces, igual con el contenido que yo hago, con el mismo matayuvia, hay un trabajo señores, y if you don't show up, tú nunca vas a lograr, y es así, consistencia, ¿cuál es el futuro del Fruvi ahora? Loco, ahora mismo voy a seguir con estos videos, pero, tú ver, yo he sacado unos videos de, de como que me pasé un día con Jale Vidal, me pasé un día con caquillos, ese tipo de cosas, quiero traer esa serie de vuelta, pero traerla como serie, o sea, como que entregarte, yo no le he dicho esto en ningún lado, pero bueno, whatever, no me gusta decir la vaina, porque después nos pasan, pero, la idea es, ese que tienes ese contenido calendarizado, y subí uno a la semana, por ejemplo, sacarte como 12 episodios, y eso sería una serie, pam, y después, esperemos para la próxima serie, y te saco 12 episodios igual, pero, tener eso que sea, que le devuelva como un poco la creatividad, y la cosa a Fruvi, porque este contenido, realmente no es que es muy creativo, o sea, yo estoy aquí, hago mi investigación, te hablo frente a cámara, pero tal vez si se ha perdido un poco la magia, de Fruvi, de los chites, y la cosa, entonces, trae eso de vuelta con ese tipo de contenido, que va a ser único, nadie lo ha hecho, porque la manera en la que yo entrevisto a la persona, mis referencias son, gringa pa' allá, gente loco, ¿cuál es tu referencia? Mi Monte Rushmore, loco, son Sacha Barron Cohen, diablo, son Nathan Fielder, increíble, comediante, Tim Robinson, aperísimo, y, me falta un cuarto, que ahora mismo no me estoy acordando, pero, nada loco, gente así, que hacen entrevistas loquísimas, que se meten en un personaje loco, que sacan algo de ti, que, sin tu saberlo, o sea que, él se transforma para sacar algo de ti, que te hace, que da de alguna manera, ya sea mal, ya sea bien, ya sea lo que sea, y eso es lo que yo quiero hacer. Coño, pero está bien alto esa barra, está bien. Sí, lo que hay que poner alto. Y así que tiene que ser, porque si tú no aspiras a algo más grande que tú, tú nunca vas a ir formando tu mismo contenido, lo que tú haces de la mente, hacia eso, tú vas a seguir haciendo lo mismo, pero, esperemos ver ese contenido, sí mantente haciendo ese contenido, porque yo sé lo que creo, que usted tiene que ver la historia de antes, esa vaina de Jevísimo, esa vaina de los mismos muchachos de Paro de la Dera. O sea, con vida ahora que se llama, ¿Qué pasó con Arcadas? Claro, todo ese tipo de cosas, porque lo carajito ahora, tú la vas a ir a Arcadas, nadie sabe, o sea, es bueno que tú tengas, así como que ella la está dando, y que es que es Trujillo, me lo sabía, que es Trujillo, me entiendo, o sea, es contenido para todo, sabía que es la isla, fulano, vaina sí, pero, en la parte digital, porque yo lo veo, los gringos hacen esa vaina, pila de canales, y funciona súper, que sea la investigación, pero es bueno que los muchachos de ahora, sí sepan, que antes de fulano, existía este fulano, que también fue famoso, y mira lo que pasó con él, para que uno también pueda aprender, y decir, coño, quizá no deba de hacer, ese tipo de contenido, o no cometer ese mismo error, que cometió fulana. Claro, yo haciendo la serie, y ya lo último, haciendo la serie, ¿Qué pasó con? Me di cuenta de muchas, cosas similares, que tenían todos estos youtubers, que habían desaparecido, muchas cosas similares, que tenían, por ejemplo, que, uno de los factores más grandes, era que crecían, que crecían, y después el contenido, no era lo mismo, otro era que, al crecer, tenían muchos problemas diferentes, y no podían enfocarse en el contenido, tenían que dejarlo, porque no monetizaban, eso mismo, la monetización, fue un problema también, sí loco, muchas cosas así, como similares, que yo dije, wow, muchos de ellos, raramente, o estaban en accidente, o tenían alguna enfermedad, o alguna cosa, que lo dejaba, todo ese tipo de cosas, uno lo aprende, es muy importante, pero es muy importante saber la historia, quizá de otro creador de contenido, de otras figuras, para tú, evitar comentar esos errores, y es bueno que tú presentes ese contenido, nada, gracias mi hermano, espero que te haya gustado la conversación, no, con verdad no, pero bueno, no, nos vemos en una próxima, bye, 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 y la chica pide más, y la chica pide más, dale lo que quiera, un poquito, y la chica pide más, y la chica pide más, quémala, 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 anda al diablo, al momento de que tú pones ese video, dominicanamente, ya en cultura, tú dices, coño que duro, pero tú lo dices por qué, porque te encanta, te gusta, coño mano,